¿Qué tal mi gente? En esta oportunidad vamos a ver el código de error 0x8024401c Es el código de error del NetFramework 3.5 de Windows 10.2002 No nos deja actualizar y nos sale este tipo de error como están viendo en la pantalla Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este caso? Para activar el NetFramework vamos a ir a Panel Desintenar algún programa, activar o desactivar características de Windows Esperamos unos momentos, nos va a salir esta ventana Entonces, como vemos acá, el mío ya está activado En NetFramework 3.5, incluido .net 2.0 y 3.0 Entonces, acá, le daba acá en este botón y me salía este error que ustedes ven acá Entonces, ¿qué es lo que hice? Me fui al inicio de Windows Presioné Windows más R Digité, regedit Lo deí aceptar Di que sí Fui Ok, local machine Deslice Luego fui a Software Luego A Polices Microsoft Windows Windows Update Fui Fui a User U Server Clic derecho Modificar Siempre va a estar en el número 1 de esta decimal Entonces, acá lo van a cambiar y lo van a poner cero Van a digitar y lo van a cambiar a cero Vas a aceptar Y luego de ello, vas nuevamente Activar las características de NetFramework Y ya te debería estar dando la actualización con normalidad Eso sería todo, mi gente Hasta la próxima Primera Q Y Y Y Y Y Y